Yo soy mayor de edad y ya te lo dije, te guste o no, no me pienso ir a Canadá. Tú no estás en posición de decidir, tú te vas. ¿No? Soy tu padre. ¿Eso qué? ¿No significa que yo sea de tu propiedad? No me voy a ir así, yo necesito mi ropa, mi tablet, mi celular. No, eso es mío, yo lo pagué, así que te me largas, así como estás. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¿Qué te pasa? Pareciera que tu razón de ser es desgraciado la vida a mí y a mi mamá. ¿Qué me colgaste? ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡No más déjala! ¡Muca a mí! ¡Cuidado con lo que haces tú, eh! ¡No voy a dejar a mi hija! ¿Cómo se te ocurre? Ya no existen nuestras vidas. Yo no puedo seguir aquí, necesito el divorcio. Ah, sí. ¡Te odio! ¡Qué bruta eres, Anagra! ¡Un saludo! ¡Esto te va a llevar bien! ¡Vale a suelos! Y me veas así, ¿eh? Tú te quedaste sola y por idiota. Si yo te pegué todo este tiempo, fue porque te lo merecías. Tú jamás aprendiste a portarte como Dios manda. Yo fui un buen esposo, fui un buen padre y siempre te di todo, Anabel. Ya déjame mi paz. Iluminaste mi corazón.